Muy buenos días, siendo embajador de Polonia en Colombia, quisiera expresar mi gran agradecimiento a la Universidad Militar Nueva Granada por haberme invitado a ver sus espacios y también dar una conferencia sobre el tema de la política exterior de Polonia y también el tema de Ucrania y de la agresión rusa contra Ucrania, un tema importantísimo y que nos preocupa mucho a todos. Gracias por darme esta oportunidad de visitar las instalaciones de la universidad. Aprecio mi agradecimiento, pero también mi gran admiración por los logros de la Universidad Militar Nueva Granada, por todos todos los logros académicos, pero también tecnológicos que ha conseguido esta universidad durante los tiempos de la pandemia. Gracias a sus grandes avances tecnológicos que se materializaron aquí en la Facultad de Estudios a la Distancia, la universidad apadrinó a cuatro otras universidades colombianas, ofreciéndoles la posibilidad de ofrecer la enseñanza vía virtual, una enseñanza a distancia que fue muy importante en los tiempos de la pandemia, pero también pienso que estos avances tecnológicos se van a quedar con nosotros y van a facilitar mucho la enseñanza a todos los estudiantes, o sea que estos logros, estos avances tecnológicos se van a quedar con nosotros y nos van a poder, nos van a dar la posibilidad de ampliar nuestro mensaje académico y también me gusta mucho la idea de que los programas académicos desarrollados aquí en la Universidad Nueva Granada sean de aplicación práctica y específica en las comunidades que van a servir para aumentar el nivel de vida, el bienestar de los ciudadanos implementando programas de ciencia, de tecnología, de infraestructura, de ingeniería. Entonces, primero quisiera desear a la universidad todos los éxitos en su desarrollo, en la ampliación y la difusión de su mensaje académico y educativo y también en nombre de la Embajada de Polonia, con mucho gusto estoy dispuesto a ofrecer nuestra colaboración, nuestro apoyo. Nosotros como Embajada, con mucho gusto vamos a servir de puente para los contactos y la cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y las universidades polacas. Entonces, mucho éxito, muchas gracias por la invitación y espero que se puedan entablar los contactos con las universidades polacas con las miras a la futura exitosa cooperación. Gracias.